Bueno, les dijimos que teníamos invitados y esta convocatoria que se va a estar realizando aquí en nuestra ciudad, que ya llega su segunda versión, me encanta porque es una oportunidad laboral para todas las personas con discapacidad para que no se pierdan de este gran proyecto que se llama Sin Límites, Cate. Y bueno, nos acompaña Pilar Botía, que es la Coordinadora de Cooperación Internacional de la Fundación María Luisa de Moreno. Bienvenida, nos encanta porque le estamos cambiando el chip a los televidentes, nos estamos volviendo más incluyentes. Excelente, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, un proyecto que se viene desarrollando desde hace varios meses y nosotras realmente queremos conocer cómo empezó todo, cómo empezó este proyecto, decir, bueno, hay que empezar a ayudar, hay que empezar, digamos que a transformar mentes y más a las personas en situación de discapacidad. Claro que sí, bueno, todo empezó hace como unos seis años, la doctora María Luisa vio que la mayor cantidad de personas con discapacidad están en las zonas más pobres y cuando hay una persona con discapacidad también su familia se afecta económicamente porque tiene otra que dejar de trabajar para cuidarlo. Entonces, por eso, con la alcaldía el año pasado trabajamos un programa para darle oportunidades de empleo, de ingresos a las personas con discapacidad y fue todo un éxito. Qué bueno. Pilar, nosotros estábamos hablando entonces del proceso de convocatoria. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de pruebas, digámoslo así, deben pasar estas personas que están buscando esta oportunidad de empleo para que puedan aplicar a diferentes vacantes en la ciudad? Bueno, en esta primera etapa es de sensibilización. Es decir, que lo primero es que todos seamos conscientes que las personas con discapacidad tienen muchas habilidades y ahí es crear la oportunidad. Entonces, descubrir la capacidad, una oportunidad es lo que nos mueve. Aquí se abre la puerta a todas las personas con discapacidad a través de una brigada muy grande que vamos a hacer en donde vamos a hacer evaluaciones médicas, psicológicas y las personas que ya estén más listas quedan vinculadas si quieren, porque lo primero es querer trabajar, ¿no? Claro que sí. Y es algo que hemos encontrado en Los Caleños. Y tengo entendido que ha tenido un muy buen resultado porque en la convocatoria anterior se presentaron más de 300 personas y actualmente 77 están en sus puestos de trabajo. Están en sus puestos de trabajo súper felices, su familia se siente contenta, reivindicando también la dignidad de que ellos lleven, aporten a su casa. Y te cuento que no solo están en su trabajo, los han ascendido. Han estado mejorando sus ingresos y también su calificación en las empresas. Qué bueno, Pilar. Pues vamos a hacer entonces esta invitación. Vamos a recordar la fecha, el punto de encuentro de convocatoria, invitando a todas las personas con discapacidad para que no se pierdan esta gran oportunidad. Bueno, muy bien, entonces es en el Nuevo Latir, el Colegio de la Institución Educativa Nuevo Latir, el sábado y domingo. Vamos a estar sábado y domingo. ¿Desde qué horas? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pueden ir con su acompañante porque también si tienen ideas de negocio, también podemos apoyarlos. Qué bueno. Pilar, gracias. Gracias por acompañarnos. Muchos éxitos ustedes televidentes desde ya a participar de esta convocatoria porque ofrece muy buenas posibilidades de trabajo. Para que todos ustedes estén equilibrados en todo el sentido de la palabra. Cuando uno tiene trabajo y no tiene salud, para adelante. Súper bien. Y entonces esta es una invitación de la Fundación María Luisa y de la Alcaldía a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Territorio.